...con lo que es la construcción del nuevo puente que une a las dos ciudades, que es una demanda que viene desde el año 2005, desde un incumplimiento de nación. Bueno, en base a esa situación y a la decisión trascendental que toma el Gobernador Pujaro de llevar adelante la construcción del nuevo puente con una nueva traza que es paralela al actual puente carretero, nosotros como concejales de la Ciudad de Santa Fe desde el Interloco de Unidos planteamos que se declare de interés prioritario en la Ciudad de Santa Fe la realización de esta obra. Muchas veces, quizá y con justa razón, los vecinos o dirigentes de Santo Tomé nos decían que en Santa Fe quizás no le dábamos la relevancia que tenía y realmente, si bien algunos dirigentes la hemos dado, ahora queremos que institucionalmente quede eso plasmado en una norma y lo vamos a hacer este jueves en la sesión del Consejo entendiendo que esta decisión del Gobernador Pujaro es una obra histórica. Hoy hay más de 40.000 vehículos, o había porque estamos en reparaciones con el puente Baile en el carretero, pero más de 40.000 vehículos pasaban y una solución como la que planteó el Gobernador Provincial, entendemos que debe acompañarse. ¿Por qué se llegó a esta situación, Leandro? Y se llega a esta situación por la falta de cumplimiento de Nación de una deuda con la provincia de Santa Fe. En 2005, Autovía Ruta 19, la provincia de Santa Fe dio parte de un crédito de fondos internacionales a la Nación para que haga la Autovía. Se firmó un convenio donde debía realizarse puente a carretero, recordemos el expresidente Kirchner, la anunció en Saúl Seviejo en 2007, hubo distintas situaciones. Se culminó el proceso para realizar una obra que nunca se licitó. Esa obra está ahí, serán parte de los reclamos que tenemos que continuar, no hay que dejar de reclamar las deudas con Nación, pero hoy concretamente hay que tomar medidas y esa medida la está tomando el Gobernador Provincial. Cuando uno habla con el vecino, la respuesta es, bueno, lo anunciaron muchas veces, ¿por qué esta vez sí se va a hacer? Porque confiamos en la palabra del Gobernador Pujaro, porque puso a los equipos de obras públicas a trabajar en el proyecto, sabemos que en eso está trabajando Lisandro Enrico, Ministro de Obras Públicas, también Marcelo Pascualón, Secretario de Obras Públicas de la provincia, y sabemos también el empuje que tiene el Gobernador al momento de tomar decisiones y que ojalá que en la próximas semanas ya podamos conocer el proyecto.